Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil atendieron la llamada de emergencia en atención a dos accidentes viales, donde una persona falleció al ser atropellada y otra resultó herida. En el primer hecho, rescatistas de la Coordinación Estatal de Protección Civil respondieron un llamado del Sistema de Emergencias 911 para atender un accidente vehicular tipo arrollamiento por tren en hechos que ocurrieron en la carretera a San Ramón, específicamente a la altura de la curva de La Coruña. Al llegar al lugar, se encontró un automóvil Corsa de color gris involucrado en el incidente. Lamentablemente, una víctima fue encontrada sin signos vitales al interior del vehículo. Hasta el momento, no se disponen datos sobre la identidad de la víctima. Los paramédicos de remesa realizaron la revisión correspondiente y confirmaron el fallecimiento de la víctima. Posteriormente, se procedió a controlar el derrame de combustible y desenergizar el vehículo, asegurando así la escena. En otro hecho, paramédicos y rescatistas de la Coordinación Estatal de Protección Civil respondieron otro llamado al Sistema de Emergencias 911 para atender un accidente vehicular en la carretera que conduce a la Comunidad Laera en Tacualeche. Al llegar al lugar, se encontró un vehículo Ford impactado contra un objeto fijo, en este caso, un árbol. El conductor, identificado como Fidel M, de 40 años, fue atendido en el lugar del personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Además, tres menores que lo acompañaban fueron trasladados a la clínica UNEME, donde se reportan en estado estable. En la escena del accidente, también se encontró presente la policía vial, quien estuvo colaborando en la investigación y el manejo del tráfico para garantizar la seguridad en la zona.